Los refuerzos, están llegando los refuerzos Antes de empezar con el vídeo Te agradecería que Al suscribirte actives la campanita De notificaciones para que no te pierdas Ningún vídeo y me estés apoyando mucho También te digo que estés al pendiente De la comunidad, ya que siempre Suelo publicar cosas ahí, gracias Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo Vídeo de Roblox, en el vídeo Estamos aquí con lo que es justamente el Ars andal gente, y el día de hoy vamos a hablar un poco Sobre el tema del youtuber que se metió En una polémica debido a que prácticamente Usó Imbot, o bueno Hacks, como le quieren decir, bueno es Imbot Específicamente, incluso Imbot Y Imblock en Arsenal y lo subió En Youtube, encima que es un youtuber De Robloxstar, pero bueno, como ya muchos saben De esta polémica, vamos a hablar el día de hoy De Heysan, y si gente, vamos a hablar Sobre lo que ha pasado con él y todo el Contexto les voy a poner en este vídeo Pero bueno, antes de comenzar el vídeo, quiero decir Varias cosas, una de ellas es que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan un otro video que sube al canal La siguiente cosa es que también en el video Ya que cuando se voy a ver su apoyo A estos videos, tipo así, digamos de noticias Específicamente por el estilo que vamos a Haberse de todo el contexto como normalmente Se puede hacer los videos de noticias Y bueno, la siguiente cosa es que son de mi grupo de disco Yo creo que lo mi grupo de disco aparte de que soy bastante activo Por ahí, o sea, van a poder hablar conmigo Por ahí, no me la puede decir Las cosas como muy bien Y cosas prácticamente me faltaron hablar en este video Porque he intentado, bueno, buscar todas las partes Y ahorita les voy a explicar todo esto Pero si es que quieren aumentar algo Saben que en algo me convivieron En algo tuve que haber dicho y yo lo dije Pueden decirlo en mi Discord Porque me hacen todos los comentarios Así que por medio en mi Discord Ahí sí me pueden decir de todas las cosas Y bueno, como dije literalmente Vamos a hablar así de Heysan Así que ahora sí, comencemos con el video Y bueno, veo que te quedas de sin internet ¿Quieres sentarte de aquí al costado? Creo que aprovechando este momento Que no tienes internet para ver este video Te recomendaría una página muy segura Para comprar tus Robux cuando llegue tu internet Y bueno, y sí, como lo vistes Y como lo estás viendo en pantalla Compra tus Robux en Quantum Shop En esta página vas a poder comprar tus Robux De manera segura y económica Pero bueno, si es que no sabéis cómo comprar O es tu primera vez entrando a la página Lo que tendrías que hacer es solamente ir A donde dice cómo comprar Y ahí te saldrán todos los pasos Y bueno, la página actualmente solamente está disponible En Chile, Colombia, Brasil y Perú Producirán expandiendo en más países Así que si es que ya llegó tu internet Y el video ya se está reproduciendo Te dejo que siga haciendo el video Y bueno gente, ya estamos aquí Como lo que es justamente en Arsenal Y vamos a comenzar a hablar un poco Sobre el tema de Heysan Y la polémica que ha habido Entre Limebot y el Limeblog Que estuvo usando en uno de sus videos Y sí, literalmente esta polémica No se esparció tanto por la comunidad hispana Sino que el 90% de la comunidad Que bueno, sobre los videos que hablaron de esto Fueron de ingleses Y así como lo han escuchado Parece que probablemente Bueno, esto puede ser de nuevo La comunidad inglesa Versus la comunidad hispana Como fue con Sonic Y con los youtubers ingleses Que literalmente fue en 2018 Y lo mismo creo que está pasando Sino que ahora en vez de que sea Sonic Es Heysan Sí, literalmente bastante gracioso Pero bueno Como dije literalmente en sí El tema es que Heysan Comenzó a subir lo que fueron videos de Arsenal Cuando él normalmente suele subir entre Piggy y Adon Y lo suele sobreexplotar Pero muchos dirán Bueno, está normal Que prácticamente suba videos de Arsenal Y quiera variar un poco su contenido Que ya se canso seguro de Adon y de Piggy O sea, es normal Y bueno, en cierta parte pueden tener razón Pero es que aquí viene el problema Que cuando comenzó lo que fueron videos de Arsenal La gente comenzaba a notar algo extraño Y más bien los hispanos No nos dimos cuenta Porque nosotros no habíamos pegado Como el boom de este tema No ni siquiera nos habíamos enterado De que Heysan estaba subiendo Arsenal Porque literalmente podríamos deducir De que su canal puede que tenga Un poquito de decadencia Y por eso que quiso llamar la atención En esta parte Pero ahorita les voy a poner en contexto Todo el tema Para que entiendan Que al final del video Van a entender por qué dije Sobre la atención Que quiere llamar la atención Pero bueno Como dije literalmente Subió dos partidas El primero que duró algo De 2 a 3 minutos Que decía 32, 23 kills Con mi segunda cuenta De Roblox En Arsenal Algo así era el título En este caso que aquí Se disimulaba un poco más De que estaba usando Einlock y Einmoth Literalmente Bueno Se disimulaba bastante O sea Bueno Estaba muy Más o menos disimulado Pero es que no nos habíamos fijado En todo Porque de repente Podríamos decir Ah no Estuvo practicando Tuvo Bueno Tenido suerte Porque son 23 kills No es una partida Ganada puro headshot Y ahorita les voy a explicar Ese tema Y después de unos días De que ya subido Lo que ya ha sido En ese video Subió lo que fue Otro video En el que decía 32 kills Mi Gjord Sí Gjord partida Con Sniper en Arsenal Y literalmente Fue aquí donde se despertó La comunidad inglesa De Arsenal Que comenzó A lo que puedes sospechar De este video Porque literalmente La mayoría de disparos Que daba Heysal Siempre La mira Se apuntaba Hacia la cabeza Del usuario Del oponente Y siempre Bueno Siempre hacía headshot Nunca hacía Otro tipo De Matanzas Sino que siempre El 99.9% De las matanzas Que hizo Eran puro headshot No era ninguna otra partida Así que la comunidad Comienzo a sospechar Como literalmente Puede ser De que no Que haya mejorado En 3 días No vas a poder mejorar Eso es Pero como dije Literalmente en sí Eso fue que despertó A la comunidad inglesa Hasta que un moderador Y youtuber De Arsenal Hice un video Hablando sobre ese tema El cual se llama Raiser Raiser Algo así se llama En el cual Expuso a Heysan Diciéndole todo Lo que era del Imbot Que está usando Imbot Y todas esas cosas Después hubieron Varios youtubers Como John Roblox Que fueron que subieron Sobre este tema De Heysan También youtubers hispanos Como Drux Como Panto Y como otros youtubers hispanos Que subieron Como Fitting También que hablaron Sobre el tema Que hablaron Sobre el tema De Heysan Y el Imbot Y sí Pero como dije Bueno como dije La polémica se levantó Más bien Por la comunidad inglesa Y ahora vamos a comenzar A hablar un poco Sobre el tema De cómo es que se sabe De que Heysan Puso el Imbot Y bueno Ya estamos aquí Como lo que es Usamente En el Filmora 9 Porque literalmente Sí Aquí fue donde pude Bueno Cortar algunas partes En las que son Las más rescatables En las que se ve El Imbot Y sí Literalmente se ve Bastante Bastante Pero bastante Bien Y ni siquiera Lo disimula Porque sí O sea Cualquiera puede hasta Disimular De que esté usando Imbot Pero no Heysan Ni siquiera disimuló Y ahorita Los voy a poner en contexto Antes de que me digan En los comentarios Que es Imbot Les voy a explicar El Imbot Es como que Puedes disparar por las paredes Es como un exploit En el que te deja Disparar por las paredes Por todos lados Para que puedas matar A los oponentes Lo más rápido La siguiente cosa También que sería El Imbot Que seguramente Muchos van a preguntar ¿Qué es el Imbot? El Imbot Es literalmente Como lo explico Es para que La mira Se enfoque Nada más En la cabeza Del usuario Y tú puedas Disparar con el Imbot Así de fácil Y vale Ustedes muchos Van a decir Entonces Como sabemos Que Heysan Estuvo usando Lo que fue Esto En Arsena Y es bastante fácil Ya que En todo el video Que estoy viendo Como en la primera Escena que estamos aquí Se ve claramente Como es que Literalmente La mira Se refleja Justamente Hacia la persona O sea Se refleja Justamente Hacia el usuario Y vemos Como comienza a ser Un headshot O sea Literalmente Algo normal Que si puede pasar No digo Que no Hacer headshot Está mal Y no No estoy diciendo eso Sino que Hacer muchas headshots Que aquí al principio Como era al principio De video No se sospechaba mucho Pero como vemos Aquí hay un poco De movimiento Que solamente La cámara O sea Tú estás disparando Y supuestamente Con esta arma Se te suele mover También la cámara Pero aquí La cámara Solamente Está apuntando A lo que sería Al usuario Después de haber visto Esa prueba Tendríamos otra prueba En la que literalmente Se nota mucho Mejor el exploit Y si Aquí vamos a ver Lo que sería Justamente Esta parte En la que Justamente Heysan Está así como Preguntándose Donde está la gente Y vemos Claramente Como es que Literalmente Aquí se va La mira Hacia esa persona Aquí tendríamos Una cámara lenta En la que veríamos Como es Que la mira Así de claro Se va justamente A la cabeza De la persona Vean Y esto Es el aimlock Así como lo ven Ese es el aimlock Y el aimbot Es para poder Disparar así Vale Que el aimbot Es así Y el aimlock Es para que se quede En la mira De la persona Para que no se mueva Y puedas apuntar Y hacer el Heysan En este caso Aquí también tendríamos Lo que sería Otro video En el que fue Después de matar A la misma persona Que veríamos Que Heysan Dispara al suelo Primero Bueno Primero comienza A dispararlo al aire Y luego dispara al suelo Porque vemos Que no tiene puntería Porque aquí no tendría Habilitado el aimlock Vale Que en este caso Si se puede habilitar Con teclas Que el aimlock Creo que se puede habilitar Con teclas Para que pueda funcionar Entonces literalmente Aquí como diríamos Que no lo tienes habilitado Y luego comienza Cuando viene la tipa Lo apunta rápidamente O sea Vemos que aquí Tendríamos aquí Una cámara lenta En la que se notaría Un poco mejor Como sería el tema Del aimlock Vemos que aquí Tendríamos la cámara lenta Y la cámara Se va a la cabeza Del jugador Algo que Al principio Puedes saber Que puede ser normal Porque si Puede ser normal De que Bueno Tengas puntería Pero es que Literalmente eres Principiante en Arsenal No me vas a decirle Que tienes una cuenta Porque tu cuenta principal Es la de Heysan 2018 Y literalmente Bueno Comenzar O sea Tener un headshot De un día para el otro Es bastante imposible Tendríamos aquí El siguiente video En el que literalmente Aquí se ve Este disparo Que la verdad que O sea Es que es muy curioso Este disparo Y aquí también se nota El aimlock El aimlock Bueno El aimlock Se nota desde el principio Por las Bueno Por el headshot Que siempre hace Porque siempre dispara Una vez O dependiendo el arma Porque en este caso Esta bala tiene 6 balas Y normalmente uno Cuando ya está aquí Comienza a disparar Normalmente para comenzarle a dar A la persona Pero no Él solamente se acerca Y pum Dispara Algo curioso Que también cabe recalcar Es que en ningún momento Se escucha el sonido De los clics Y la voz se escucha Un poco más adelantada Que no va O sea En este caso Nosotros escuchamos aquí El click Que yo estoy diciendo Click a lo que sería El filmor En este caso En el video de Heisan No se escucha En ningún momento El click Aquí vendríamos En la cámara Un poco más lenta Que vemos Como es que la bala Y la cámara Se enfoca justamente A esa zona Cuando sabemos Que también Este Bueno Esta arma También es algo Bastante de controlar En el momento De disparar Por si saben Pero bueno Aquí vendríamos A otro Que esta es la parte Esta parte de aquí También fue la más polémica Y aquí esta fue la parte En la que la jugaron más Que vemos aquí Que Heisan está con Bueno Con esta arma Con la que puedes volar Que es literalmente Normal O sea Está jugando normal Pero vemos Que la cámara Justamente se va Para arriba Y cuando se pone En la pared Hace el disparo Bueno En este caso Aquí no tiene mucho que ver Porque esto puede pasar Normalmente suele ser Por los FPS Y el pick Pero bueno Como decimos aquí Vemos que Heisan Normalmente está disparando Pero la cámara Se le va apuntando A la cabeza Pero no tiene La puntería necesaria Para disparar Vemos que ahí vemos Y es que literalmente Está bastante XD Aquí vendiremos Con otra prueba Que también fue la bastante Polémica En cierta parte Podríamos decir Porque aquí vemos Veamos Como es que Heisan Comienza a disparar Pero no ve al usuario O sea Es que no estás viendo al usuario Como vas a disparar A alguien que no ves Es por eso Que digo Que literalmente Se dio cuenta La gente de Lightning Aquí vendríamos La misma prueba Vemos que aquí Vemos como Heisan Comienza a disparar O sea Vean aquí Tenemos la cámara más lenta Le voy a poner una cámara más lenta Para que se pueda notar Un poco mejor Vemos como Heisan Comienza a disparar Desde acá Comienza a disparar Aquí vemos que tendría ya Menos balas Y vemos que está disparando Con esto de aquí O sea Es que no tiene sentido De que Yo ni siquiera voy a saber Que hay una persona ahí O sea Es que no tiene Ni más el mínimo sentido Vemos que ahí Aquí tampoco se nota Pero él ya había disparado Vemos que ahora tiene 24 balas Acá tenía 25 Ahora tiene 24 Ahora se acerca un poco más Ya tiene 23 Bueno Todavía no cambia M23 Pero ya se nota La bala que está disparando Pero bueno Y ahí podemos dudar De que ya Bueno ahí sí se ve Pero es que acá En este segundo No se nota claramente De que no O sea No va a saber Cómo se supone Que va a hacer disparar O sea Es algo muy Es que vemos Que aquí también Está disparando normal Y es el Headshot O sea Es que literalmente Es bastante curioso Porque por Headshot No me hace Pero bueno Aquí también tendríamos Otra prueba De la que San O sea El Headshot Y el Lineblock Por si no creen Aquí vendríamos Todos son Bueno Headshot Vale Entonces son Headshot Y eso solamente se hace Con Bueno Se puede hacer Con Siendo pro O sea Puedes mejorar Y si puedes hacer esto Pero hacer siempre Con todas las armas Y nunca fallar ninguna Eso sí es difícil Y eso sí lo digo Porque yo hasta ahora Con solamente algunas armas Puedo hacer Headshot Y la mayoría No solo hace Headshot Pero como dije Literalmente Todas las armas Que ves aquí Que Heide-san Está usando todas las kills Las hace con Headshot O sea Encima de que es Un usuario nuevo Comienza a hacer Una Headshot Y bueno También vamos a ver Esta parte En la que literalmente Vemos aquí A Heide-san Viendo Viniendo normalmente Con esta arma Que la verdad Que esta arma Es bastante difícil De manipular Que yo sí lo digo Que es bastante difícil Para mí En este caso Vemos que aquí Heide-san Abre la mira Y no dispara Con la mira No No Se deshabilita la mira Y después dispara Y da otro Headshot Muy curioso Porque normalmente Con estas armas Con el Headshot Se da con la mira Y no se da sin la mira O sea Si la das con la mira Es porque es altamente pro Y ahí se ve el iBlock Y el iBlock Que justamente se dirige A la pantalla Porque si Nosotros no nos damos cuenta Del click Que hace Bueno Podría ser por su micrófono Eso sí Pero normalmente Cuando tú estás Con este tipo de micrófono Así que se escucha Se escucha menos Siempre se suele escuchar Un poco el click Pero en este caso No se escucha el click Para nada Se escucha que la voz Está grabada después Del gameplay Pero bueno Vemos que aquí Heide-san Normal estaba disparando Entonces que literalmente Si es un iBlock Vemos que hay literalmente XD Y bueno Literalmente en esta escena Es una de las escenas Muy XD Que bueno Aquí no podría deducir mucho Ya que aquí Normalmente Si es bastante difícil Manipular esta arma Y literalmente Es que estos tres disparos Que dio El tercero Tuvo suerte Porque los dos otros Vean como Disparan mal los disparos Y el tercero Resparo Le da Y le da bien Todavía en la cabeza O sea Puro Headshot Bueno En esta arma También es fácil Pero bueno También vendríamos Esta zona Esta parte de aquí Que es la parte Más curiosa Y más graciosa Muchos me van a decir Por qué La parte más graciosa Del video Ya que aquí Vamos a ver claramente Todo lo que pasa Aquí en este video Literalmente No parece nada Parece todo normal ¿No? Pero vean Claramente aquí La parte Bueno Veanlo aquí Nada más Vean aquí 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 Nosotros estamos viendo Como Heide-san Apunta a la pared Y por qué AIMBlock ¿Por qué? Porque hay un usuario Aquí Y el AIMBlock Lo detecta Y lo quiere matar Por eso AIMBlock Dispara por las paredes Para que mate Al otro usuario En este caso Vemos que aquí Tendríamos A lo que diría El usuario Bueno aquí Habría otro usuario Y el dispara Para Bueno para matar Y también Esto podríamos Inducir que sea De otra parte Del AIMBlock Pero lo podríamos Considerar que también Sería por parte Del ping Que tendrías Ya que en esta parte Me ha salido Pasar varias veces Que tú estás disparando Pero el arma No le da Pero después Cuando estás así Si le da Y a mí me ha pasado Varias veces Por el ping Porque a veces Se me sube el ping Hasta 2000 Y me suele pasar Es bastante gracioso Cuando me pasa esto Pero bueno Como dije Literalmente aquí Vendríamos Que Jason está disparando Pero no Dispara por la pared Vean Dispara por la pared En este caso A mí me pasa Normalmente me pasa Cuando yo estoy disparando aquí Y yo ya estoy aquí Pero recién le da la kill ¿Por qué? Pero ya me habían matado Pero recién le da la kill Cuando me matan O sea No sé si es que me están entendiendo O sea Yo voy lento Veo que la persona está ahí Pero con lag Debido a mi ping Que tengo Bueno normalmente un ping De 9999 Y el arma Yo estoy disparando Pero el arma no le da En este caso Ahí cuando Y después le da Segundo después Le da el ping Segundo después Le da el disparo Y así es como me pasa Pero es que en este caso No es esto En este caso Vemos que Heisan está disparando En la pared Y le da el kill No le da Cuando no está por la pared Esa es otra cosa En la que vemos Con el lightning También es que la mira Va justamente A la cabeza Es algo muy curioso Porque normalmente Con el tipo de armas Es bastante difícil Manipular la cabeza Debido a que se mueven tanto Al momento del disparo Así que también Podemos decir que es aim Y vendríamos a la última parte Que cosa con el cuchillo Bueno con el Bueno con la golden gun Que la verdad Es bastante XD con esto Ya que vemos Que estamos aquí Que hay una persona normal Y le dispara Pero le dispara Cuando ya no está Y esto también es aimbot Bueno es aimbot Y el aimlock Que le disparó Al momento de la cabeza Y vemos como Es que Heisan Gana la partida Así de fácil O sea Vemos que aquí Está por disparar Y le dispara O sea así Literal O sea es que le dispara Cuando ya no está la persona Así que igual Y también nos damos cuenta Que Heisan gana Y cuando nos damos cuenta Del aimbot Es porque tiene nivel 21 439 kills Y andan siendo Ganando el top Bueno algo bastante extraño Si no es normal ver Esta arsenal Pero normalmente extraño También tendríamos la última prueba Que sería en el primer video Que subió de Arsenal Que sería el aimbot Que fue la más curiosa Que saqué Ya que vemos como Es que solamente Cuando es alta La mina Se va justamente Hacia la persona Vemos que esto No suele pasar Cuando uno normalmente juega Porque cuando uno normalmente juega Suele salir encima de la persona Y da la vuelta Para poderla matar Y poder un poquito Ganar unos segundos Un segundo más o menos De tiempo Y poder quitar un poco más de vida En este caso No En este caso Va Bueno Va por encima de la persona Y se atora Bueno Siempre va Ahí O sea Vean que literalmente Va Salta Pero va mirando para abajo Aunque si se puede hacer Si se puede hacer Si lo digo Pero no es digamos Algo normal Que se puede hacer Porque normalmente Uno suele saltar Si Literalmente Normalmente Suele saltar Literalmente sería Todo lo que es este tema Que sería Todas las pruebas De que Heisan Usa todo el aimbot Y el aimbot Que es algo bastante chistoso Que un youtuber De Roblox Star Use este tipo de cosas Que literalmente Podríamos decir Que ya se roinó Si ya se roinó Efectivamente Porque de repente Ya sale quitando el Star A Heisan Debido a que ya Los youtubers ingleses Quisieron Bueno De la octa luz Quisieron Que le venían La contazone Que están hablando Sobre el tema De Heisan Así que Probable Ya le quitan el Star Y bueno Como dije Literalmente El tema Era eso De hablar un poco Sobre el tema De Heisan El aimbot El aimbot El aimbot Y la verdad Que para mi Mi opinión Sobre el tema Heisan Solamente Lo hizo Para llamar la atención Porque de repente Probablemente Por el contenido De Adon Y Piggy Sobre explotado Bueno Ya no le están Dando tantas visitas Dijo Vamos a Arsenaal Y explotamos Arsenaal Así y así llamaba la atención Y creo que es lo que busca Heisan Pero no se dio cuenta De que va a terminar Sin Roblox Star Así que Vamos a ver Que termine En los próximos días Como va el tema De Heisan Si es que le hayan De Roblox Star Y todo esto Yo les voy a traer En el canal Hablando sobre el tema También voy a hablar Por la comunidad Sobre ese tema Así que le chitan Y ya me da Suena a ese video Así que bueno gente Ahora si Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Bye Bye